Bienvenidos a todos y a todas a esta actividad del ciclo Nuevo Contrato Social, la democracia que nos une, que nos ha ido llevando por diferentes mesas y diálogos hasta el día de hoy que tenemos a Marina Garcés y que estamos súper contentos de poder conversar con ella. Vinimos de hacerlo con Daniel Inerarity, Marina también es filósofa, en concreto es filósofa y ensayista española, de reconocido prestigio, ha sido además profesora durante muchos años en la Universidad de Zaragoza, incluso hizo sus pinitos en el campus de Teruel, con lo cual eso prácticamente te genera el triple de trienios, o sea, por cada año he trabajado ahí. Actualmente es profesora en la Universidad Oberta de Cataluña y dirige el máster de filosofía de los retos contemporáneos y me sé muy bien el nombre, aunque es muy largo, porque yo mismo lo cursé, así que hablo desde la admiración del lector, pero también de la admiración que se profesa siempre a tu propio profesor, en este caso profesora. Además fue impulsora, junto a otras personas, del proyecto Spy en Blanc, que aunque era como en stand-by, todavía sigue activo de alguna forma y bueno, pues en fin, generaron esa cosa tan interesante que fue los presentemente, mitad fanzine, mitad cartel, mitad revista, que nos alegró y nos hizo pensar durante mucho tiempo. Y yo añadía, lo hice también con Inerarity y luego con Marina, un semblante así más poético, más personal, que diría algo así como que es guerrillera de la duda, funcionaria de la humanidad, esto es un concepto que te tomo prestado a ti misma, topógrafa de los umbrales, forense del progreso, poeta del colapso, cronista generacional de la rabia sensible y traficante de imaginación. Bueno, dice Manira, en uno de sus muchos libros que tenemos ahí por aquí, que la filosofía, entre otras cosas, este es del último, de Malas Compañas, es atreverse a ir con gente rara. Y entonces en el Lapa nosotros nos encanta estar con gente rara, porque nos sentimos un poco raros. Este propio espacio, en medio del gobierno, que no parece un gobierno, que no parece una institución, parece un poco raro. Y aquí pasan cosas raras en general. Y la gente nos señala con el dedo y piensa que somos un poco raros. Pero los filósofos también sois un poco raros, tú eres un poco rara. Y a mí me gustaría que empezáramos reflexionando sobre cuál es el papel de estas personas que pensamos que son un poco raras, que sois filósofos, cuál es el papel en la sociedad actual. Sois, como decía en tu semblante, traficantes de imaginación. El concepto de imaginación aparece de forma recurrente en tus textos. Y esto lo conecto con esta idea de, ¿acaso hay un momento de emergencia, de nueva emergencia en positivo de la filosofía porque estamos en una crisis de imaginación? Te coloco ahí la primera pregunta a ver qué nos cuentas. Pues muchas gracias, Raúl, por esta invitación, por estar aquí con vosotros hoy y para estar con todas las personas que nos vean o escuchen en otro momento. Me alegra mucho siempre volver a Zaragoza, por lo que decías. Han sido 15 años vinculada a la Universidad de Zaragoza, primero en Teruel, luego aquí en la ciudad. Y para mí este ir y volver, que es la relación que he tenido con esta ciudad y con la mía también, por lo tanto con Barcelona, es una de las maneras en las que he aprendido algo de lo que ahora tú me preguntabas. Y es esta cosa de que no somos solo parte de esos mundos que nos han hecho ser quien somos, la familia donde hayamos crecido, el pueblo, la lengua, las maneras de ser, de hablar, de representarnos lo que hay, sino que empezamos a ser algo más cuando nos desplazamos hacia los límites de esos mundos. Y eso puede ser físicamente, yo he estado 15 años yendo y viniendo, no solo físicamente, sino mentalmente, conceptualmente, lingüísticamente, etc., para construir unas maneras también de enseñar filosofía, de volver a mi lugar, etc. Y eso pienso que tiene algo que ver con la filosofía también. La filosofía para mí consiste, de algún modo siempre se haga el tipo de filosofía que se haga, en ir, hacer este desplazamiento hacia los límites de lo que ha sido pensado, hacia los límites de los saberes disponibles, ¿no? Cada época, pues, tiene un conjunto de saberes disponibles, eso que llamamos el conocimiento. Bueno, el conocimiento es algo que más o menos son territorios, como aquí que hacéis muchos mapas, cambiantes y que se transforman, no solo históricamente, sino en función de quién puede conocer, quién puede, ¿no?, quién está legitimado para relacionarse de un modo propio con determinadas formas de conocimiento, qué es central, qué es periférico, qué es hegemónico, qué es subalterno, etc., etc. Entonces, la filosofía para mí tiene que ver también con estos desplazamientos y si ahí no hay el atrevimiento de hacerse raro o rara entre los propios, está también, ¿no?, función de, pienso, muy importante para cambiar las cosas, ¿no?, del extrañamiento, ¿no?, de empezar a ver cómo extraño el propio mundo, esa idea de que lo que nos es familiar se puede volver extraño y entonces deja de ser lo normal, ¿no?, y podemos empezar a ver otras cosas y al revés, acercarnos a aquello que nos es extraño, ideas que parecen imposibles, mundos que parecen alejados de lo real, ideas que pueden parecer incluso peligrosas para el status quo, etc., y acercarnos a ellas para crear una familiaridad con lo raro, ¿no?, con lo extraño, con aquello que está por descubrir, con aquello que no toca, con aquello que es disonante, con aquello que es inquietante. Y, bueno, ahí está un poco mi vida y mi pensamiento ha ido siempre buscando estas rarezas. Y buscando esas rarezas, esos umbrales, esas disonancias, te haces una colección, te haces una pandilla, ¿no?, en el último libro, que por eso se llama Malas compañías, y recurres a Diderot, a Albert Camus, a Santa Teresa, a López Petit, a Amparo Poch, y empiezas a dialogar con ellos, que eso es una cosa que tú haces muy bien y que te gusta mucho, ¿no? Hay un momento determinado en el que dices que la filosofía es una forma de espiritismo, bueno, ¿no?, que me parece muy bonito porque además dices que hay muertos que están muy vivos y vivos que están muy muertos, estos concretamente, bueno, los que algunos para ti están muy vivos, ¿no?, porque los consigues como reanimar, ¿no?, y que hablen con nosotros. Y esto además lo aplicas también al proyecto educativo que diriges en el máster, en el que haces filosofía de los retos contemporáneos y coges, en fin, estos nombres propios, que la filosofía tradicional aborda de una perspectiva historicista, pero tú los pones a dialogar con los retos, con el cambio climático, con la digitalización de la economía, con la soledad no deseada, etc., ¿no?, y ahí es donde produces ese petróleo tan interesante, ¿no?, que es la filosofía del servicio de un momento dado, ¿no?, y me gustaría que nos contaras un poco esta visión. Sí, yo pienso que hay como dos maneras principales de relacionarse con el presente o con lo que llamamos nuestro propio tiempo, ¿no?, o nuestro tiempo. Una que pienso que es la que está dominando hoy las maneras de leer la actualidad, que es muy presentista, como se ha dicho a veces, ¿no?, es muy todo es nuevo, todo está empezando ahora o todo se está acabando ahora, según nos pongamos apocalípticos o utópicos, pero, ¿no?, lecturas del presente totalmente inmediatistas, entrecortadas de su historia. La otra es la que se venía haciendo tradicionalmente, que es muy historicista. Cualquier presente es el único resultado posible de su pasado, ¿no? Entonces, hacemos historia de la filosofía, historia de Europa, historia de las instituciones. A mí intento escapar tanto de una como de la otra, es decir, ni inmediatismo presentista, ni historicismo que nos condena a una narración única del tiempo y de la historia, sino intentar precisamente este trabajo, que para mí también es parte del trabajo del pensamiento, que es hilar o entrelazar las temporalidades de forma más libre, pero sin perder los vínculos entre momentos, personajes, voces, presencias y ausencias, qué no ha sido dicho, qué no ha sido contado, qué autores hemos leído de una forma muy encajada en un canon, pero si los vamos a rescatar de ahí, nos dicen otras cosas, quién no ha sido escuchado. Entonces, esa especie de caja negra que también tenéis vosotros, esa manera de abrir, ya no el canon, sino el código fuente de lo que nos hace posible ser quién somos, pero también de todo aquello que ha sido excluido de nuestros modos posibles de ser y de vivir. Pienso que esto es la tarea activa de la lectura en el caso de la filosofía, porque sobre todo nos relacionamos con una matriz muy textual, pero también cada vez más diversa, y sobre todo el trabajo con las ideas. Las ideas del pasado no son sólo del pasado, las ideas del presente no son sólo del presente, y eso que llamamos futuro será precisamente lo que podamos hacer crecer o destruir según la manera como nos relacionamos con todo ello. Entonces, este espiritismo, que es devolver la voz de algún modo a aquellos que hemos ido enterrando, y en este país de fosas que sabemos muy bien que nuestra geografía es una geografía de fosas, pienso que está muy bien también pensar desde ahí no sólo la reparación, sino la revitalización de las historias, de las voces, de las lecturas, incluso de autores y autoras que están en el canon. Yo no soy, por ejemplo, de excluir lecturas de autores mayúsculos y patriarcales y centrales de nuestra tradición, pero cómo los leemos hoy, desde dónde, cómo nos pueden servir para pensar retos nuestros de hoy, habitados por cuerpos que no son los suyos, por supuesto, y que están en otras condiciones. Y bueno, esta es un poco toda esta invocación, invitación a las malas compañías, que es un poco esta imagen también del pensamiento en la que he estado trabajando últimamente. Te interesa de alguna manera, y es un concepto tuyo, esa filosofía en código abierto, recombinable, con la que de alguna forma también hackeas, en fin, la narración única, más occidental, más europea, de la historia de la filosofía. Hay una frase que me encanta, que dice textualmente, el orden humano hunde sus fundamentos en una tierra que se deshace, las palabras se juran bajo un cielo inconstante, y los vínculos son momentos ilusorios de certidumbre. Y acabas un poco el párrafo diciendo, hacer promesas es hinchar el presente de futuro. No podemos incumplir la ley electoral, porque estamos en periodo de pero, sí que me gustaría hacer referencia a esa última idea. Hacer promesas es hinchar el presente de futuro. ¿No hay algo de performatividad también en esta idea, por sacarle algo positivo de las promesas, aunque sea una de cada diez, al final acaban sucediendo? Mira, precisamente en el tránsito entre estas frases que citas y lo que he estado escribiendo estos meses de este invierno que estamos dejando atrás, precisamente me he dedicado a escribir un libro que espero que salga el próximo curso, que se llama El tiempo de la promesa. Y porque me parece, precisamente porque está tan denostada la palabra que promete, sabemos que en manos de determinadas voces del sistema mediático-político, la promesa es precisamente aquello que nos pone en situación de no creernos lo que nos van a decir. Cuando alguien dice prometo que, ya sabemos que no hay que... Es una pedagogía, en el fondo, de la desafección. Yo pienso que está hecho bastante adrede, como haber colonizado la palabra de la promesa de falsedad. Entonces, esto lo ha hecho toda una manera de escenificar la política, pero también la economía, esa cultura del inversor, incluso del pequeño inversor, del pequeño trabajador que se relaciona con su economía, no por lo que le permite vivir, sino por el potencial que tiene de crecer. Ha sido todos unos usos de la promesa que finalmente nos han hecho descreer de cualquier palabra que prometa. Y fíjate que hoy prometemos muy poco, incluso en la vida cotidiana, en nuestras formas de amar, en nuestras formas de hacer colectividad, en nuestras formas de hacer proyectos. Y hacemos muchos proyectos, en cambio. Tenemos proyectos, pero nos prometemos muy pocas cosas. O tenemos propósitos o objetivos. Toda esta vida construida en torno a objetivos y resultados. Y, bueno, son maneras de conjugar en futuro nuestro presente que tienen implicaciones éticas y políticas muy distintas. Entonces, a mí lo que me interesa de la promesa es que es una palabra de eso que llamamos en filosofía del lenguaje performativa, es decir, dice lo que hace. Si yo digo prometo que volveré el próximo año, si lo dijera declarándolo, me he comprometido a hacerlo y me he comprometido a hacerlo con alguien, aquí, a vosotros, a la ciudad de Zaragoza o a quien sea que la anuncie. Por lo tanto, dice lo que hace e implica siempre un vínculo y un compromiso. Claro, es muy fuerte. Es decir, es tan fuerte que si hacemos un zoom hacia nuestra historia cultural en Occidente, es la palabra de Dios. Es la palabra que funda la alianza de lo que hemos llamado Dios con su pueblo. Es la palabra que funda el vínculo del Estado con sus súbditos. Es la palabra que relaciona también la promesa y, por lo tanto, el vínculo entre el dinero o el capitalismo y sus trabajadores, inversores, etc. Entonces, claro, es toda la relación entre la palabra y su poder se juegan en parte en la manera como prometemos o no prometemos algo, a quién y entre quiénes. ¿Sólo el poder puede prometer? ¿Nos podemos prometer quiénes, no? Digamos, recuperamos esta palabra entre iguales. ¿Qué es una promesa igualitaria? ¿Qué imaginarios de la promesa igualitaria tenemos o no y todavía un poco rescatables o reimaginables o para inventar de nuevo? Y, bueno, es algo en lo que he ido entrando precisamente desde la crisis de los imaginarios de futuro. Y pienso que cuanto más nos ponemos como espectadores del futuro más impotentes nos sentimos. Cualquiera de nosotros se pone frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Dicho así, es como para tener la depresión que estamos teniendo todos, así en un sentido, ahora lo digo, colectivizando la depresión o la ansiedad o lo que sea. Pero esa activación del me comprometo a volver mañana o a eso tiene una hincha el presente de futuro y no de ni de falsas promesas ni de imaginarios de algún modo ansiógenos que son los que nos produce solamente ser espectadores del futuro. Para nosotros esto que dices tiene muchísimo fundamento y muchísimo sentido porque justamente concebimos el contrato social como un doble viaje, una parte un viaje del yo al nosotros y por otra parte un viaje hacia una expectativa de futuro mejor que ahora, a partir de ahora, le llamaremos promesa en el buen sentido. Que no sea la de Dios. Que no sea la de Dios. Esa expectativa, ¿no? Hay contrato social porque nos damos un pacto entre nosotros que entendemos que nos va a ir mejor juntos que por separado. Es un poco esa idea que se promete recíproco, ¿no? Y utilizamos un verbo que creo que tiene mucho que ver con esto que es la idea de prefigurar el futuro. Frente a la idea de adivinar, que es una cosa astrológica, o anticipar, que es una cosa de planificación tecnocrática, nosotros aquí trabajamos esa idea de prefigurar el futuro. Bueno, imaginamos escenarios y hacemos ya desde el principio cosas para que ese escenario acabe sucediendo. Prefigurar, que me parece una idea interesante. No obstante, hablando de la idea del yo, que también está ahí del nosotros, que es muy potente, ¿no? Dices, no hay consistencia del yo que no sea multiplicidad de los elementos, encuentros, relaciones y maneras de hacer que lo compenen. El yo es una construcción narrativa, una actividad de la imaginación. Si afirmamos que estamos en una crisis de la imaginación, estamos también, Marina, en una crisis del yo. Y esto, yo cuando te leía, conectaba una idea con otra, varias ideas de las tuyas, ¿no? Dice, yo que sé que impugnas el concepto de progreso, ¿no? Y que lo combates semánticamente. Puede ser que el progreso hubiera sustituido, la religión hubiera sustituido la idea de Dios en el sentido de que necesitamos, pues, una especie de, oye, de señal inequívoca de la historia hacia adelante, que nos marcará el rumbo, ¿no? Como esas señales luminosas que tenemos ahí afuera, frente a la desorientación y a la confusión, algo que nos, las mieguitas de pan que nos señalaran, ¿no? Hace 200 años era la religión y Dios y hoy es el progreso. Es un poco una de las ideas que pretendes criticar en tus textos. Sí, para mí, pienso que parte de la crisis contemporánea, y no me refiero solo a estos escenarios, digamos, de tipo catastrofista que hoy manejamos muy inmediatamente, ¿no? También desde la, no solo desde el análisis y la teoría, sino desde cualquier serie, cualquier película, cualquier telediario, cualquier conversación de bar, sino realmente, ¿no? Hace, yo pienso que hace décadas, incluso diría, o argumentaba en una ilustración radical, incluso desde la experiencia del siglo XX, ¿no? Con sus guerras mundiales, con su ya percepción de que hay una mecanización del mundo que no produce una vida ni más libre ni mejor, la experiencia de las sucesivas revoluciones y sus transformaciones también en, bueno, en nuevas formas de autoritarismo o de capitalismo-estado, etc. Toda esa experiencia rompe el tiempo, ¿no? Rompe esa idea de que el tiempo está construido en virtud de un final que tiene que ser bueno. La salvación, ¿no?, en términos de historia sagrada o el progreso, la revolución, la vida resuelta en el sentido de su solución final, ¿no? De su reconciliación final en términos históricos. Esa es la versión, digamos, sagrada e histórica de una misma estructura narrativa, ¿no? Que es que hay un origen, hay un recorrido, el valle de lágrimas, si hablamos de términos de historia sagrada, pero también la larga sucesión de la historia y sus vicisitudes y sus sufrimientos y tal, en una conquista de un final bueno. Claro, yo pienso que la experiencia del tiempo roto, que para mí se sitúa no ahora, sino en este largo siglo XX del que todavía hay parte de sus consecuencias que somos nosotros, también tiene dos maneras de poder ser vivida, ¿no? Yo pienso que hay una cara de esa ruptura que es liberadora, que es emancipadora, que es decir, liberémonos de los finales y precisamente de toda esa carga de sumisión que tiene entender que toda la historia es una, para empezar, que por supuesto es la de Occidente, la de un determinado modo de entender la vida buena, que es la prosperidad, la armonía, la abundancia, la unidad, todo en términos de unidad, de reunión final de la humanidad consigo misma, etcétera, etcétera, liberemosnos de esos presupuestos y abramos temporalidades múltiples, diversas, voces que, vemos, se pueden escuchar sin tener que encajar, digamos, matrices, no de la unidad, sino de la multiplicidad, bueno, todos unos paradigmas filosóficos, políticos, de vida, de lenguajes, de maneras de vivir y de estar en el mundo que se liberan de ese patrón único de la historia, sagrada o no sagrada, etcétera. Y ahí hay todo un terreno para la experimentación que yo pienso que sigue siendo la manera como si de algún modo conseguimos ir dando forma a estas vidas posibles en el mundo de hoy. Para mí tendrían que seguir, de algún modo, experimentando desde estos parámetros. La otra cara de eso es vivir la ruptura solo como una herida, la herida del mundo, la herida de la historia, la herida que sigue sangrando en nuestras crisis sucesivas, que por supuesto están, pero la tentación es pensar que solo podemos curar la herida restaurando la unidad, restaurando eso que quedó en un pasado que entonces se idealiza como pasado idealizado, que es lo que están haciendo todas las formas de reaccionarismo actual de todo signo. Sí, sí, nostalgia desde la izquierda y espíritu restaurador desde la derecha. También hay pasados raros que están saliendo como si hubiera un antes de la historia, un antes de la técnica, un antes de la... Hay desde formas de primitivismo, ruralismos, etcétera, absolutamente idealizados, que no quiere decir que no podamos aprender de muchas de esas formas de vida, pero se idealizan de esta forma y también de pasados, digamos de tipo más político. Relacionado con eso es muy gracioso, no recuerdo el autor, no sé si es Torres Mora, alguien que analiza los estatutos de autonomía y en la declaración de motivos de los estatutos de autonomía todos hablan de un pasado esplendoroso como autonomía hasta que llega a España y lo ensucia todo y lo rompe todo, pero lo gracioso es que los 17 hablan de España pero ellos estaban todos, los asturianos, los araboneses, los catalanes, los andaluces, todos, ¿no? Entonces es gracioso como anhelamos ese pasado glorioso en el que éramos virginales, en fin, vivíamos en abundancia, etcétera. Me interesa mucho esta idea que es, en fin, central en este libro de Malas compañías, la libertad y la verdad como formas de impertinencia y trae esa colación a muchos personajes. Creo que el pasaje que más me interesa, el que más me gusta es el de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, que decía, no tenía visiones, es que leía demasiado, ¿no? Santa Teresa no tenía, leía demasiado, ¿no? Y ahí antes, bueno, sacas a relucir los juicios con la Inquisición o los, en fin, el lío que tiene con la Inquisición y yo veo ahí un paralelismo, igual que el Quijote veía en los molinos gigantes, yo veo en la Inquisición pues a los burócratas de hoy, ¿no? Veo al statu quo, en fin, a los guardianes de la inercia, del que todo sigue igual, ¿no? Y me pregunto, ¿es la burocracia y esos guardianes nuestro inquisidor contemporáneo? Y, en fin, y esto es que del laboratorio, por lo tanto, es una especie de aquelarre, ¿no? En el que estamos perturbando el orden e introduciendo caos, ¿no? Un lugar donde imaginar otros posibles, ¿no? Me interesa esa conexión, ¿no? Cómo ves la burocracia, porque tú también, en fin, no vamos a señalar ni idea, pero también la has sufrido, ¿no? Como trabajadora de lo público, Sí, sí, y como ciudadana, ¿no? Totalmente. Sí, 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 pienso, de hecho, cuando he entrado aquí me ha hecho gracia, ¿no? Este contraste de arquitecturas que hay en un mismo edificio, que entras y no sabes si estás en un centro de atención primaria, en un juzgado, en una ventanilla de cualquier administración posible y de golpe entras aquí que parece una especie de antro clandestino, ¿no? En el que se ha construido un mundo... Como estos garitos de moda que se han puesto ahora, ¿no? Que son secretos, ¿no? Un garito secreto. Totalmente. Entonces, estas clandestinidades, pienso que son muy buenas de cultivar, ¿no? Esas también, pienso que son prácticas de activismo que, bueno, tanto tú como yo, como mucha gente, hemos aprendido, digamos, cuando nos hemos iniciado en la vida activista, en la vida política, en la vida colectiva, en una etapa de nuestras sociedades donde, claramente, digamos, partíamos de que no había una fuera, ¿no? Una fuera clara, en el sentido de un después, eso, una virginidad en la que ir a construir mundos otros, sino que nuestra práctica de hackeo ha sido mucho de cómo abrir grietas en mundos ya muy construidos, en sociedades ya muy organizadas, en todo caso, ¿no? Que más bien el peligro es lo que se desmonta más que lo que se construye y, entonces, cómo crear esta especie de contratiempos o contrapoderes o contraespacios dentro de nuestros mundos, ¿no? Entonces, pienso que esto es importante en el sentido de lo que me preguntabas. La burocracia entendida, yo pienso que va más allá de lo que vemos así en lo superficial como burocracia, que esto antes era el papeleo, hoy en los papeles ya no existen y son certificados digitales que nunca tienes actualizados, son papeles que nunca... La burocracia, en su máxima expresión, es violencia institucional, ¿no? También cuando hablan a la gente y no... Para mí va mucho más allá, es decir, es toda una manera de formatear los procedimientos y para mí es muy importante esta palabra, esto lo analizaba en Escuela de Aprendices respecto a la educación, cuando la educación, digamos, del viejo régimen era, pues, ¿no? Dios, padre, rey o el catecismo o las bases del régimen o el no sé qué, pues hay unos contenidos que funcionan como aparato. Nosotros, se supone, también hay batalla en torno a los contenidos, sobre todo desde los ataques de las extremas derechas, etc., a determinados contenidos, pero sobre todo lo que impera son los procedimientos. Es decir, tú puedes enseñar, hablar de lo que quieras, no, digamos, si llegamos a los, digamos, a las etapas superiores, la universidad, etc., bueno, las teorías críticas que queramos, pero todo funciona igual. Es decir, las maneras de proceder en la docencia, en la investigación, en la relación con la institución, en el día a día, ¿no? De cómo eso se presenta, se explica, se justifica, se evalúa, se rinde cuentas, etc., tiene un estándar y eso es lo que hace que valga o no valga lo que haces, o lo que hacemos, o lo que presentamos, y eso vale a nivel individual, de currículums, etc., de departamentos, de instituciones, de escuelas, y todo lo podríamos ir ampliando a muchos ámbitos de la vida social y de la vida colectiva. Y esto es lo que yo analizo en este libro como la servidumbre adaptativa, que no es tanto una obediencia que funciona solo por, que también existe cuando falla lo otro, por represión, por consigna vertical, por obediencia mecánica de haz lo que ordeno, sino que eres tú quien se está adaptando continuamente a unos modos de funcionar, que además, como dices tú, siempre estás en un cierto retraso o incapacidad o dificultad para acabar de entender, de saber cómo se hace, por dónde se presenta, cuál es el lenguaje adecuado, ahora te han cambiado la palabra clave, ahora una cosa que ya habías aprendido a decir de un modo, ahora se dice de otro, etc. Por lo tanto, siempre estás en la tarea de tener que estar adaptándote a esos. Eso es muy servil. Eso, en realidad, crea unas formas de obediencia mucho más insidiosas, porque una, no está claro quién ejerce el mando, dos, eres tú quien siempre está haciendo el trabajo de aprender, adecuarse mejor a eso que siempre está cambiando, etc. Y, por lo tanto, la movilización es de ti hacia el poder, no del poder hacia ti. Entonces, claro, es una forma de servidumbre que, además, tiene todo un sistema de premio-castigo. En la universidad es muy habitual decir que los que sacan los proyectos de investigación son quienes saben presentar ese tipo de proyectos, no quienes tienen ideas interesantes. Entonces, bueno, dices, esto es lo que decíamos del carnet de conducir, pero es que para conducir hay que saber conducir, no pasar el examen del carnet de conducir. Pues para hacer investigación hay que tener ideas interesantes, no saber rellenar memorias. Y así podríamos ampliarlo a todo el sistema institucional de nuestras sociedades. Claro, yo tengo mucha alerta sobre esto, porque además cuando señalas, cuando abrimos un poco a la Foucault, vamos a ver cómo funciona el poder y cómo funciona la servidumbre, crea muchas resistencias, porque en realidad el sistema de compensaciones también funciona muy bien. Te da puntitos, te da éxitos, te da tal, esta escuela tiene mejor ranking que esta, este se lo ha trabajado. Es poderoso, te aculturiza. Claro, también hay un aliciente competitivo que alimenta a la vez la servidumbre y la competitividad. Y para mí todo esto está atravesándonos de formas que yo pienso que sí, que habría que hacer un trabajo serio de no solo señalarlo y denunciarlo, sino también cómo se trabaja así, cómo se vive así y cómo se pueden generar realmente de forma no solo defensiva e intentando escabullirse, sino realmente respuestas consistentes que habrán otros modos posibles de estar en nuestros entornos. Un día te invitaremos a nuestro grupo de Gobierno Fácil, que son los chicos de plena inclusión y que no tienen ningún tipo de tapujo ni vergüenza de decir que no entienden nada. Y además siempre ponemos el ejemplo de un formulario del registro civil que comienza la primera frase, rellene usted con guarismos, y entonces ahí ya se queda el 90% de la población, yo entre ellos, que tienes que mirar en Wikipedia exactamente para si acaso no te vayas a confundir. Esto hay un García Canclini, que es este teórico crítico cultural, etcétera, tiene un concepto que yo creo que lo retomo también ahí en Escuela de Aprendices que le llama la ilegibilidad deliberada o producida o algo así. Es decir que en una sociedad textual como es la nuestra, se producen deliberadamente un tipo de textos que no se pueden leer. Entonces va el prospecto médico, el contrato de la hipoteca... Hay un criticismo adrede, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una ilegibilidad deliberada. Y estoy convencido de que los herederos del statu quo, que están muy bien como están, necesitan hablar ese lenguaje para conservar sus cúmulos de poder, ¿no? Porque, claro, el código abierto les desmembra, les desnuda y, por lo tanto, diluye su concentración de poder. Totalmente. Pero fíjate que esto lo quiero conectar con un dilema que nosotros, estos ambientes que nos relacionamos, que nos... En fin, abordamos temas de innovación, tenemos constantemente, ¿no? Y es el dilema entre hablar y que no se entienda todo el mundo o también al querer alumbrar un mundo nuevo, al querer repensar un mundo nuevo, una sociedad nueva, unas instituciones nuevas, hay que inventarse nuevas palabras, torcerlas, ¿no? Utilizar paradojas, metáforas, etcétera, ¿no? Ahí hay un momento en el que citas a Camus y dices, solo hay una guerra que es la de la verdad, el verdadero combate es reinventar el diccionario, disputar las palabras, etcétera, ¿no? Y yo me gustaría escucharte, ¿no? Porque a veces parece que generamos como diccionarios paralelos, como lenguajes tribales que entendemos unos pocos y que no capilarizan hacia la multitud, ¿no? Y es paradójico porque si queremos transformar la sociedad deberíamos estar siendo entendidos, ¿no? O hacernos entender y a veces no lo conseguimos, ¿no? Pero al mismo tiempo es un poco como en Macondo, ¿no? Que como las cosas no tenían nombre, las señalábamos con el dedo, ¿no? Pues me gustaría que... Porque yo creo que tú también, de alguna forma, te has tenido que encontrar en ese dilema, ¿no? Sí, siempre, siempre. Eso que escribes de una forma muy divulgativa, pero estoy seguro que alguien ha levantado la mano alguna vez y te ha dicho, Marina, no te entiendo lo que quieres decir. Sí, yo estoy ahí en el... Claro, vengo de dos tradiciones o dos ámbitos de experiencia que precisamente están siempre en ese límite o ese umbral muy fino entre lo que yo distingo como lo difícil. O sea, intentar cambiar las cosas es difícil. Ir a los límites de lo pensable, como decíamos en la filosofía, es difícil. Intentar plantear problemas que no son de solución efectiva, inmediata y mecánica es difícil. Pero a partir de ahí, ¿no? Muchas veces la tentación es encerrarse en lo complicado, ¿no? Todo esto es muy complicado. Entonces ya estamos diciendo, uh, tú no lo vas a entender y seguramente yo también me protejo de que yo tampoco. Pero, ¿no? Y empezamos a crear barreras, muchas veces terminológicas, de modos de hacer, de modos de entendernos, que en el ámbito académico acaban siendo también formas de autoridad, ¿no? Yo hablo un lenguaje y además lo escenifico y lo repito y hago que eso, ¿no? Me ponga a distancia de ti, seas el estudiante, el auditorio, la persona que... Pero, claro, son formas de cierre, de clausura terminológica, de formas de conocimiento y de experiencia. Porque si vamos al mundo activista, que sería la otra escuela de mi vida y mi pensamiento, pasa lo mismo. Es decir, pues, la violencia urbanística, pues, inmobiliaria. Es un tema que nos atraviesa a todos y a todas en cualquier... Antes eran determinadas ciudades. Ahora ya es todas partes, ¿no? Bueno, es un problema común. Claro, si esto genera una casta de especialistas, por supuesto que tiene que haber urbanistas y no sé qué, y abogados y gente que sepa analizar cómo se pueden, ¿no? Cómo se montan y cómo se pueden desmontar esas violencias. Pero si eso genera, pues, no sé, una casta de activistas que hablan para sí mismos y así con todo. Entonces, todo esto lo hemos visto todos y todas en muchos ámbitos. Entonces, para mí, una de las tareas de lo que sería una filosofía y una práctica implicadas en lo común, no es tanto divulgar, que es una palabra que me parece siempre muy paternalista. Es decir, yo tengo aquí, ahora lo hago fácil para el pueblo, para el otro, para quien no entiende, sino el poder compartir. Entonces, cómo se piensa, cómo se trabaja, cómo se actúa a partir de problemas comunes. Pues teniendo lenguajes comunes, que no quiere decir los mismos lenguajes, que es el otro equívoco. Es decir, no todos hablamos igual, pero no porque unos sean sabios y los otros no, sino porque es que por suerte no hablamos igual ni unos, ni otros, ni los demás allá. Entonces, pero cómo podemos hacer que nos resuenen modos de hablar en el sentido amplio de la palabra, de representarnos lo que nos sucede, de modo que también haya desplazamiento en los modos, como decimos las cosas, que la invención conjunta sea posible. Yo pienso que sí que hay que inventar palabras, pero no neologismos para vender mejor tu producto intelectual o tu producto político. Esto es hacer trampas, es jugar al mercado de las marcas, es jugar al mercado de las palabras nuevas. Las palabras se encuentran... Eso la gente, los grupos juveniles han funcionado siempre así. ¿Por qué todos los jóvenes, adolescentes inventan palabras y tienen palabras clave y códigos? Porque es la manera de salir del mundo de sus mayores. Pero qué rápido funcionan las palabras entre ellos, qué rápido se ponen de moda, aunque sean modas, pero porque permiten resonar. Yo pienso que la vida colectiva es eso también. Entonces, hay un poco que ser atrevidos ahí, pero precisamente para eso, no para crear códigos de reconocimiento cerrados, sino para lanzar eso, traficar con ideas entre mundos, entre lenguajes y entre grupos. Esto tiene también, y está conectado con, esa relación complicada de la teoría de la acción. Y nos viene muy bien este ejemplo que nos pones de ti misma, que has estado en la academia, has estado en el activismo, que son dos mundos, no digo opuestos, pero sí diferentes. Y nosotros estamos aquí hoy en un laboratorio que precisamente se caracteriza por difuminar, o por diluir, por borrar, desdibujar, esa raya entre la teoría y la acción. Esto es un espacio donde transformamos la teoría en acción constantemente. Y el, digamos que el bucle, es como mucho más intuitivo, más natural. Pero aquí hay, esto sucede en pocos sitios. En general, teoría y acción son como lógicas muy divorciadas. Y en uno de tus libros, creo que es en Ciudad Princesa, que lo recordaron, estoy seguro, hablas de un momento en una asamblea, o en un acto en una especie de centro comunitario, o centro cultural, en el que tú estás junto a otros pensadores, impartiendo una conferencia, una charla, y alguien levanta la mano y dice, basta ya de filosofar, hay que pasar a la acción, así de una forma como muy agresiva, o algo así. Interprete un poco las palabras. Y eso a ti te genera un shock, porque de eso estás tú, aquí hay un problema. Sí, siempre parece como que damos por aprendidas, y quiere decir por asumidas, cosas que luego vemos que no. Y esto en la historia en general, yo creo que estamos en un punto de la historia que es bastante así, porque dábamos por supuestas cosas, avances, etc. Y eso en la vida también pasa. Y respecto a la relación entre teoría y práctica, que de hecho así es un problema casi filosófico, Epistemológico. Pero en realidad quiere decir entre lo que pensamos y lo que hacemos, lo que decimos y lo que pasa, entre las palabras que hacen lo que dicen, todas estas cosas, hay un momento, sobre todo pienso un momento también, quizás en finales de los 90, toda la teoría crítica de esa época, y teoría la entiendo en este sentido que dices tú, no solo académica, sino ahí donde pasan las cosas, está como muy superada esta dualidad, pensamiento-acción. O sea, esta idea de que el intelectual, o sea, por ejemplo, esta palabra, nadie de mi generación ha vuelto a usar nunca esta palabra, de que había los intelectuales pontificando, y las organizaciones ejecutando. Esto es un esquema, por ejemplo, del organigrama de lo político que yo no he vivido. La gente hacía lo que podía pensar con otros y pensaba con otros lo que podía hacer, y esto es mi aprendizaje, pues desde los centros sociales ocupados, hasta los grupos de discusión en la universidad, hasta los hacklabs, hasta... O sea, que el hacer y el decir todo el tiempo, por supuesto, no son exactos, o sea, no son lo mismo, pero se mueven juntos, ¿no? Y Spay en Blanc, que antes lo nombrabas tú, es un colectivo que ha funcionado siempre desde ahí. Entonces, claro, cuando ves cómo se vuelve a abrir esa distancia, además, violenta, entre el momento de la reflexión y el momento de la acción, incluso desde la acusación y desde el rechazo a... Porque estáis pensando demasiado, ese demasiado, ¿no? Que dices, pues si no, ojalá pensáramos demasiado, ¿no? Si estáis obstaculizando la urgencia de la acción, dices, bueno, esto es fascista, o sea, muera la inteligencia, es dejemos de pensar y actuemos, pero entonces, ¿quién dice que tenemos que hacer? Claro, qué horror pensar que hay gente que puede actuar sin pensar, sin pensar, no hace falta ponerse ahí tres horas, o sea, sin estar pensando lo que hacemos. Es esto, es tan simple como esto, y que lo que hacemos nos haga pensar. Es que, dicho así, me parece tan básico, cuando educas a un niño que intentas que haga, pues que vaya aprendiendo a pensar con lo que hace, que lo que hace le haga pensar, no sé, es que, y en lo político parece que se está volviendo a separar mucho, ¿no? Y fíjate que pasa más por lo mediático que por lo académico, porque la academia está ahora en otro cierre de otro tipo, ¿no? Pero sí que hay como unos espacios de comunicación muy fuerte, tertulias, comunicación, opinión, emisión continua de mensajes, y acción, por otro lado, que también no sabes muy bien quién da las órdenes, y a mí es otro escenario que me asusta, ¿no? Esta escisión de nuevo tan fuerte entre el momento del pensamiento y el momento de la acción. Y eso que el que levantó la mano y te interrumpió en aquel acto te estaba viendo la cara, que lo más, como no te ve en la cara, que están con las redes sociales ya la irracionalidad y la violencia de probeles total, ¿no? Tuviste hace tres años la amabilidad de participar en el festival de Frenar a Curva, que fue, para los que nos escuchen, una experiencia en medio de la pandemia de innovación abierta, en la que generamos una red que se hizo muy grande, muchos países, muchas personas, etc. Y en esa cápsula, que por cierto han visto más de 5.000 personas, fíjate, tú lo sueltas aquí y nunca se sabe lo que pasa con ese mensaje en la botella, ¿no? Dices, ¿qué estábamos haciendo cuando se paró el mundo? Y haces una reflexión muy bonita, que os invito a que veáis en el YouTube. Básicamente te dedicas a desmentir el victimismo, la pasividad y la falta de ideas, ¿no? Pero a mí me gustaría que, ahora qué, tres años después, podemos hacer un balance y que no te pido que hagas un sumario de estos tres años, pero sí una pincelada, ¿no? De en qué momento estábamos ahí todavía, cuando justo nos íbamos a desconfinar y tres años después, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿y qué hemos estado haciendo desde que se paró el mundo? Efectivamente, efectivamente. Pues es más difícil que la primera pregunta, ¿no? Porque yo pienso que en ese momento, cuando llegó la pandemia, curiosamente, antes hablaba del tiempo roto y toda esta ruptura de las narraciones finalísticas, pero pienso que esos años de 2017, 18, 19, se estaban activando muchas cosas de tipo emergente, ¿no? De tipo, pues todo lo que estaba siendo y sigue siendo, ¿eh? De otras formas, pero toda la eclosión de los feminismos superdiversificados, resonantes, con sus conflictos, con sus discusiones, pero había como ahí un magma, toda la cuestión del, ¿no? También el desborde del ecologismo hacia otras formas. Los fighters for future, ¿no? Los jóvenes, pero también la cuestión más ecofeminista, ecosocial, ecologías políticas, o sea que la ecología ya no iba de salvar trocitos del planeta, sino de pensar nuestra vida en lo urbano, en lo rural, y tal, pum, pum, pum. Todas estas cosas. Chile, ¿no? Estaba en plena movilización. Bueno, Oriente Medio, siempre lo está de distintas maneras, pero había algo como que decías, se están desplazándolos, esto de cómo se mueve, de golpe cuestiones que ya estaban, pero toman otros modos de hacer y de decir lo que piensan, ¿no? Entonces, era más fácil para mí decir, intentar recuperar, no un pasado idealizado, sino una latencia de eso que había quedado y que hizo posible, pues que, por ejemplo, desde aquí, vosotros pudierais responder con estas prácticas, porque ese saber común estaba ahí, ¿no? porque ha pasado un poco la inversa, ¿no? Hemos vuelto a la actividad, eso que hemos llamado volver a la actividad, no nos atrevemos mucho a decir volver a la normalidad, en parte porque creo que no nos gustaba la normalidad, y después porque tampoco es muy normal lo que estamos viviendo, o sea, hay algo que es inquietante, y hay un hacer que yo pienso que, no sé, no sé si aquí amplío reflexiones que a lo mejor me equivoco y son muy sesgadas, pero tengo un poco la impresión de que ese volver a la actividad hay un hacer que no se deja pensar, o sea, que hay algo que no sabemos cómo pensar, porque hemos tenido que volver a activarnos sin haber realmente pensado, no en el sentido de haber resuelto, porque a ver, algo como lo que hemos vivido en la pandemia, con todo lo que implica la pandemia, no solo el virus, no solo la enfermedad, es todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos... Eso, yo pienso que ha quedado en un lugar de un pensado impensado, ¿no? O sea, si lo hemos llegado a saborear, a empezar a pensar, y a la vez hay como una urgencia de volver a activarlo todo, un miedo a asumir las consecuencias de lo que podríamos llegar a pensar si pensamos en serio todo lo que hemos visto en el sentido de visión de Santa Teresa, de lo he visto, vale, pues, ¿qué hacemos con esto? Y de elaborar sus consecuencias en términos de acción colectiva y personal, también, entonces, hay algo que está como... entonces, ahí, no sé, eso no lo sé, no lo sé poner tan claramente sobre una mesa, porque, porque pienso que es una sombra que está ahí, ¿no? y que arrastramos, y que vamos haciendo, y, y nos acompaña, entonces, hay momentos que se nos come, ¿no? y hay todo el malestar que hay. Entiendo por qué no estamos en un momento concluyente, ¿no? está el final todavía abierto, ¿no? Yo pienso que es bueno que no la resolvamos, pero que empecemos a explicitarla, y no solo de la forma terapéutica o medicalizada, o, ¿no? o eso, la herida otra vez, ¿no? hemos quedado heridos, bueno, sí, y no solo, pero también hemos visto cosas que no queremos que se pierdan, ¿no? que queremos llevar adelante, que, entonces, ir más allá de la herida, no, por lo tanto, no querer solo sanar la, ¿no? la experiencia de la pandemia, sino realmente que sea un motor de transformación. Yo pienso que estamos ahí como, sí, pero no, ¿no? Y, bueno, vamos a ver que, por dónde sale. En Escuela de Aprendices, Marina, dices, nos han robado el futuro, pero no podemos seguir perdiendo el tiempo, que es, de hecho, la última frase de Nueva Ilustración Radical, ¿no? Y luego dices cosas como, preguntar cómo se debe educar, es preguntar cómo queremos vivir, o educación emancipadora, significa aprender a pensar por uno mismo y con los otros, ¿no? que es muy, y, y la frase como, de frontispicio, ¿no? del libro es, educar es aprender a vivir juntos y aprender juntos a vivir, ¿no? que te queda como muy bonita y que, bueno, pues que proyecta, ¿no? No un modelo, porque no te metes en ese ver en general, pero sí, al menos un, bueno, pues en fin, una hipótesis, ¿no? Una sospecha de por dónde podría ir el sistema educativo, ¿no? Sí, esta fue, yo pienso que toda, toda mi experiencia con la filosofía, también con el activismo y con mi vida personal, está muy atravesada por la pregunta, por la educación, no tanto como modelo pedagógico, que esto pienso que tiene muchas respuestas según de qué estemos hablando, porque no hay un solo sistema educativo, ni hay un solo entorno de aprendizaje, sino más bien en el sentido de qué es, ¿no? qué pasa cuando aprendemos algo, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos ahora de la pandemia y de tantas otras cosas, es decir, ¿qué señala que de algo hemos aprendido algo? Y eso puede pasar de pequeñitos cuando estamos creciendo, pero pienso que en la vida está pasando todo el tiempo y no hablo de la formación continua y estas cosas que es una cuestión más de mercado, sino de vida, ¿no? Y esto, por ejemplo, Ciudad Princesa, que es un libro, que es una crónica, ¿no? de toda una historia de los movimientos sociales vividos en primera persona en Barcelona desde los 90 hasta los 2000 empieza precisamente con esta pregunta, ¿qué hemos aprendido de todas estas luchas, ¿no? O de todas estas experiencias y pienso que es una pregunta pedagógica en el sentido más político de la palabra pedagógica, somos lo que aprendemos unos de otros y esto es una manera también de definir el nosotros, no somos lo que reconocemos ya que tenemos en común o no somos esa identidad que nos ponemos como paraguas para nombrar determinadas características de unos o de otros y lo que he hecho es que fundamentalmente el yo y el nosotros se encuentran allí, ¿no? o en aquello en lo que estamos aprendiendo algo unos de otros de forma explícita o de forma implícita, de forma organizada o de forma cotidiana, de forma sistemática o de forma experimental, pero siempre hay eso, ¿no? y entonces me interesa mucho pensar la subjetividad tanto íntima como política desde ahí, más que desde una idea de un ser que ya tendríamos dentro, ¿no? y que hay que ir descubriendo un poco en la línea de cierta psicología o de cierta autoayuda, búscate a ti mismo, bueno, me encontraré donde hay alguien con quien encontrarme, porque yo a mí misma somos un agujero negro cada uno, una caja negra de estas, si no encontramos nada que se haya tejido, articulado y se haya de algún modo moldeado de una forma recíproca con otros, no somos nada, ¿no? como dice la canción y no somos nadie, entonces cómo llegar a ser, ¿no? y llegar a ser quiere decir cómo poder comparecer, tener rostros ante los que podamos mirarnos sin vergüenza, sin estigmas, sin invisibilidad, ¿no? ¿cuántas veces y sobre todo cuánta gente existe entre nosotros sin ser ya no visible en términos sociológicos, vista nunca, ¿no? y van a clase, van a la escuela, van a, no se los ve, o sea, esa inexistencia de las vidas en tantos ámbitos y entonces, ¿no? ese cómo comparecer de formas no capturadas, ¿no? de formas no, nos piden que comparezcamos cada cuatro años para ir a votar, vale, ya sabemos, pero eso es comparecer, ¿no? ¿qué es la presencia? Una pregunta que en la pandemia ha vuelto a hacerse y que tampoco la hemos respondido bien, la presencia son muchas cosas y ahora que volvemos a estar un poco presentes vemos que no estamos muy presentes, o sea, que no nos hacemos presentes en este sentido, ¿no? y para mí todo esto es el, digamos, la materia prima de la educación, es la clave para mí. Dices del sistema educativo le metes ahí un zasca que me parece muy interesante que dices se sustentan dos ficciones, por una parte la igualdad de oportunidades desde una tradición liberal y desde otra desde el extractivismo del potencial, y aquí desde de lo neoliberal, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que nos hemos creído la metaficción de la meritocracia, ¿no? La meritocracia se ha infiltrado con tanta potencia en nuestras vidas que es muy difícil rebatirla, ¿no? Y ahí está tu colega César Rendueles que ha hecho un contra la meritocracia, un panfleto igualitarista que lo citas también y seguro que te has leído o tienes referencias del de Sandel, ¿no? El de contra la meritocracia. Me gustaría que impugnaras esta idea de la meritocracia aquí a todos nuestros espectadores porque me parece importante. Sí, yo pienso que tanto César Rendueles como otra gente y pienso que cada vez de una forma más amplia hoy, antes era como un escándalo decirlo. Total, sí, sí, sí. Yo pienso que ahora también porque los resultados son los que son y hay números y vemos lo que sale incluso del sistema público de educación y cómo están segregadas las escuelas, etcétera, etcétera, yo pienso que es bastante ya evidente que el discurso meritocrático es la mejor justificación para la desigualdad. Es una cuartada. Es culpa tuya porque no has llegado hasta determinado nivel porque los negros están ahí como unas escaleritas y tú te has quedado en la cuarta, en la quinta o en la sexta tú o tu familia o tu padre o tu... Entonces, esa ficción es un discurso de la igualdad que justifica la desigualdad. Entonces, bueno, yo pienso que esto ya lo tenemos sobre la mesa y también hay alternativas y otros modos de haber pensado el concepto de igualdad no como un concepto formal y basado en la unidad individuo sino precisamente entendido como algo que es una propiedad de la colectividad y no de los atributos de cada uno y que por lo tanto la igualdad como la libertad otro concepto que también ha sido privatizado al ámbito de los atributos individuales son dimensiones de la vida colectiva y de la vida hay igualdad si la vida colectiva se piensa se construye se cuida y se trabaja desde la igualdad y hay libertad y eso se ha dicho desde muy antiguo si podemos ser libres juntos no libres cada cual y claro son dos cuestiones que toda la matriz liberal del XIX y neoliberal actual no han necesitado cargarse estos dos términos sino resignificarlos muy bonito porque defendéis cosas muy parecidas Daniel y tú sobre la libertad más desde el republicanismo tú un poco más desde el comunitarismo en Ciudad Princesa dices en una de tus primeras reflexiones nos estamos convirtiendo en la nueva ghost divin menos glamurosa y más pobre más estudiosa y menos reconocida menos divina y más global y es un libro en el que destilas cierta melancolía cierta decepción cierto amargor porque bueno pues en fin retratas haces una relatoría generacional yo no sé si usted tiene ya cuatro o cinco años este libro ¿qué balance haces de ese otro mundo del que tanto sabes y que tanto has aprendido del activismo en estos cinco años más allá de la pandemia en general si es un caos Ciudad Princesa es un libro prepandemia o sea está acabado en 2017 y está publicado en 2018 por lo tanto justo un año antes por lo tanto digamos no es culpa de la pandemia que vea determinadas cosas con cierto velo o cierta sombra o cierto sabor sí diría que hay cierto dolor pero es bueno un dolor hay que decir que si sentimos dolores que nos pasa estamos bien nos pasan cosas no hay resentimiento y no hay sobre todo auto ni autoflagelamiento ni así o culpabilización este tipo de cosas sino un poco para mí es un ejercicio de honestidad en dos sentidos una de digamos eso no caer en la tentación de construir pasados digamos épicos o auto celebratorios o lo que antiguamente se decía contar batallitas aquí no tengo edad de contar batallitas pero pero sí que de algún modo se puede cualquiera que haya vivido cosas un poco interesantes lo puede hacer y entonces evitar esa esa tentación por un lado de realizar un pasado y falsearlo y vender la moto dicho coloquialmente pero también tampoco la otra que sería algo que he visto mucho en mis entornos que es esa frase que me parece muy terrible que es no hemos sabido hacer esto no hemos sabido construir estos no hemos sabido hacer una Barcelona mejor que una princesa es una manera de nombrar a Barcelona a partir de la experiencia del centro social ocupado cine princesa y su desalojo no hemos sabido no hemos sabido claro pienso que entre digamos esto tan cultural nuestro tan católico en el fondo de que o todo es celebración o todo es culpa pues bueno pienso que políticamente esto neutraliza precisamente lo que intento en este libro que es comprender y comprender quiere decir podernos preguntar qué hemos aprendido es decir a lo mejor no hemos cambiado el mundo en el sentido antiguo de la palabra pero aprender quiere decir que ya hemos transformado muchas cosas maneras de decir maneras de hacer ciudad maneras de organizarnos prácticas de organización y de saberes y de lenguajes que se transmiten como estos mapas que tenéis aquí que se contagian que otros tomarán de otras formas y que a la vez están germinando en otros lugares pero no te los apropias no quieres hacer tu épica y tu historia sobre eso sino ver qué hay ahí que ha quedado abierto pero eso significa también que ha quedado por hacer en parte entonces bueno también hay un ejercicio yo pienso muy contra la generación anterior la que hizo la transición la que no sé qué patrimonializó la historia al país que le puso fin y siguen estando ahí marcando todavía las maneras de poder decir y hacer sociedad país España instituciones medios de comunicación lo que sea para mí es hacer justo el ejercicio contrario mostrar toda una riqueza de una experiencia dejarla abierta mostrar también sus límites y aquello en lo que dejas cuando una tarea no la terminas o la pueden continuar otros y de otras maneras y por lo tanto también permitir otro tipo de continuidad que es una generar memoria abierta hacer memoria también se puede hacer de forma abierta no me la apropio la cuento y la dejo abierta para que la resignifiquen y la cuenten de otras maneras otros y después la hagan suya a gente de otros modos y mi sorpresa porque no lo escribí con esta intención es que es un libro que tuvo y sigue teniendo lectores muy jóvenes pensé esto es para cuatro de mi edad que nos servirá para no olvidar un poco de historia de un momento desde Barcelona pero no solo sobre Barcelona también de la antiglobalización de toda una etapa de final yo que participé en las manifestaciones de la guerra y de la globalización muy potente en Barcelona cuando te leo me acuerdo mucho resuena en espacio-tiempos muy diversos pero lo interesante es como los que tienen ahora 20 lo están leyendo incluso vino hace poco un estudiante del instituto del instituto del teatro de Barcelona que hará su proyecto final de carrera llevando Ciudad Princesa a escena y yo le decía y claro tienen 30 años menos que yo y dices que os interesa de esto y claro y como como eso como habían recibido realmente esta idea de que la memoria se activa no te paraliza sino todo lo contrario y que poder saber es poder hacer y que si no sabes lo que ha pasado tampoco tú puedes no hacer lo mismo sino inventar tus respuestas y entonces por ejemplo su propuesta escénica no era representar esto sino mostrar un grupo de chavales de hoy entrando en relación con estas historias o sea el presente es de ellos por supuesto yo creo que tienes que hacer un cameo ahí con una voz de narrador en la obra la condición fue que no haya protagonismos oye te lanzo una final para devolverla al público que te puedan interpelar también precisamente con este concepto del inacabamiento que a mí me gusta mucho esta filosofía inacabada que a lo mejor es tu obra más vertebral en la que plasmas en fin muchas de tus de tus ideas pero que luego brotan en todos tus otros textos me gusta mucho esta idea de que te cargas el progreso te cargas Occidente te cargas la civilización la historia etcétera y promueves este inacabamiento de la filosofía de la historia de la civilización y nosotros hace cinco años cuando anunciamos que íbamos a crear este laboratorio lanzamos un post porque el laboratorio era un blog y pusimos en la frase final algo así como yo creo que bueno yo creo no estoy convencido de que estaba muy presente estas ideas tuyas y celebraremos la democracia declarándola inacabada porque precisamente tiene que ver con esta idea de echar la llave a la constitución y que la democracia es perfecta y es exacta no pues aquí venimos a innovarla expandirla aumentarla a cuestionarla a repensarla y me gustaría que aplicaras y que nos contaras esta idea tan poderosa y tan potente del inacabamiento que por otra parte a mí lejos de es profundamente fértil y optimista y cargada preñada de futuro aunque aunque de alguna forma rebata el progreso me parece tiene esa contradicción tan bonita pues pienso que el ejemplo que has puesto de cómo lo como lo habéis aplicado lo explica perfectamente antes hablábamos de toda esta tiranía de los finales de las historias finalistas ya sea la historia sagrada el fin de la historia pero también lo aplicamos muchas veces en nuestros proyectos en nuestras vidas en nuestras historias de amor en todo todo es se ha acabado bien y se ha acabado mal nos cargamos toda la historia porque no tenía que ser y esto es una claro volvemos a lo mismo son estructuras en realidad de sentido podemos llamar narrativas como queramos son estructuras de sentido de qué manera damos sentido a la experiencia a lo que vivimos a lo que sentimos a lo que construimos con otros a nuestros antepasados entonces claro aquí hay una batalla la batalla por el sentido es política entonces esa tiranía de los finales mi manera de digamos de destronarla de desacatarla de desobedecerla es precisamente desde esta idea de inacabamiento que no quiere decir que las cosas no tiendan hacia algún lugar es decir si hay inacabamientos es que es que se pueden acabar es que se pueden acabar y se pueden acabar digamos interrumpiéndose rompiéndose abriéndose recombinándose con otras pero esa idea más de potencia de latencia antes hablábamos de las latencias de muchas cosas que están ahí que sí quizá no continúan en el sentido explícito de sabemos si esto estar aquí dentro de 3 4 o 5 años no lo sabemos y puede que no esté según lo que pase en la política no sé cuántos pero que hay de inacabado en lo que un proyecto como este ha abierto pues lo que de él surja se continúa incluso que de larvándose o pueda ser retomado desde desde otros lugares y yo pienso que si nos relacionamos con muchas cosas así desde lecturas antiguas a mí me interesa más un autor antiguo por lo que deja inacabado que precisamente por el hecho de que tenga una obra acabada y ya sea ese monumento al saber o al pensamiento que hay ahí por pensar que hay ahí por hacer que hay ahí que no ha sido escuchado o que podemos volver a escuchar y eso pienso que da un sentido del tiempo de la historia de la acción y del pensamiento mucho más fértil que estar batallando por los buenos o males finales que el final siempre es una historia de victorias y de derrotas quien gana quien pierde y que es binaria es la triste historia de la humanidad cuando la contamos así pero y si no la contamos así cuántas otras cosas pasan muchísimas gracias Marina vamos a abrir ahora al público por si tenéis alguna preguntita o alguna reflexión si es reflexión más bien corta muchas gracias a Marina muchas gracias a Raúl Marina yo te veo deudora de dos instituciones muy tradicionales la familia y la ciudad en este libro en malas compañías hay un capítulo que me lo llamó la atención un amigo ojos de comprender que es un homenaje a tu abuela que estuvo exiliada que volvió y en esa época complicada decidió qué iba a ser de su vida como mujer como madre que escribió cosas que emergieron que aparecieron después de su muerte has contado también algunas otras cosas familiares yo creo que tu padre quizá fue uno de los arquitectos urbanistas de Zaragoza de Zaragoza de Barcelona perdón que estaría pensando y por otra parte hay que recordar que tú fuiste la pregonera de las fiestas de la merced de Barcelona de 2017 y escribiste uno de los pregones más hermosos uno de los cantos más hermosos a una ciudad mi pregunta mi cuestión ¿cómo estas dos instituciones han influido en tu forma de ser en tu forma de pensar? Lo has contado mejor tú que yo Juan porque bueno con estas cuatro frases tan bonitas y tan descriptivas que has hecho de algunos de los hilos más personales que yo he incorporado a mis a mis escritos que intento siempre que digamos que no sean sobre mí pero sí desde mí entonces voy abriendo dimensiones de mi vida personal sin que sea mi vida privada que pienso que son dos cosas distintas y están muy presentes precisamente como yo diría como tramas de vida es decir volvemos a lo de los cierres o aperturas que creo que ha estado muy presente en toda la charla igual que el lenguaje la familia puede ser una cárcel o puede ser una trama puede ser una red en el sentido de aquello que nos sostiene y a la vez tiene muchos agujeros y a la vez se puede romper y a la vez tiene nudos que a lo mejor nos pueden llegar a ahogar entonces y la ciudad entendida como ese lugar en el que la convivencia se comparte también entre y con desconocidos pero que conviven con nosotros en nuestras calles en nuestras tiendas en los lugares donde donde estamos donde circulamos donde compramos donde vivimos y donde nos imaginamos el mundo o aprendemos a imaginarnos los mundos más allá de ellas pues también están ahí en este sentido también una ciudad puede ser una cárcel y también Barcelona ha sido muchas veces denunciada como marca y yo he participado de esas denuncias como marca que marca en el sentido comercial mercantil que encapsula que codifica y que limita las imaginaciones posibles y por lo tanto también los potenciales de vida respecto a ese lugar común que tendría que ser la ciudad y lo que nunca o sea a pesar de ser muy crítica tanto con la familia como como estructura como con la ciudad como marca nunca he caído a la tentación de la de algún modo de la de la abstracción o de la despersonalización o de la desvinculación finalmente como antes criticábamos estas ideas liberales y después neoliberales de libertad la libertad ha sido pensada precisamente desde esos paradigmas como la simplemente como el deshacer el nudo el emanciparse como el irse el ser uno mismo o una misma como el no deber nada a nadie no ser receptoras de nada sino inventarnos a nosotros mismos cada vez el mundo la vida y yo pienso bueno yo siempre he pensado más bien digamos en cómo al revés cómo rehacer los vínculos para que lo que nos vincula nos haga más libres unos con otros y unas con otras y eso quiere decir no arrasar con la historia compartida no borrar los mapas y los territorios comunes sino al revés generar con ellos otras formas de compromiso otras formas de sentido digamos contagiarlos de otros lenguajes y de otras prácticas desde el conflicto pero desde el abrazo también y pienso que sí que gran parte de todas estas figuras que no he escondido de parte de mis historias familiares y el pregón de la merced fue dar forma a esto y poner voz y poner cuerpo porque además fue un momento de extremo conflicto en la ciudad entre el atentado y el 1 de octubre entre todos unos fuegos cruzados eso era realmente poner el cuerpo y poner la palabra y pienso que bueno que está bien poder hacer estas cosas también y no refugiarse en la abstracción del pensamiento para desentenderse marina a mí me gustaría saber cómo crees que nos vamos a relacionar con la inteligencia artificial que es esta herramienta que bueno parece que ha venido para quedarse que nos hace que nos tiemblen un poco los pies y que tiene tanto que ver con el decir y hacer y el hacer y el pensar o sea cómo crees que puede afectarnos y que además pues bueno ahora mismo está tanto de moda bueno es la pregunta de la semana de la semana en el sentido del semestre claro primero yo diría que como en todos estos términos que resumen tantas cosas en uno que la inteligencia artificial son muchas cosas que ahora nos ha parecido con su cabecita como un caracol en forma de chat GPT pero que en realidad el caracol tiene cantidad de cuerpos y de realidades en las que además yo no soy experta y por lo tanto no sé valorar lo que si me interesa y eso lo he trabajado en este próximo libro sobre el tiempo de la promesa es por qué y en qué medida atribuimos tantas promesas y tan rápidamente a cada nueva tecnología que de forma un poco totalizante parece que lo va a salvar todo o que lo va a hacer todo que lo va a prever todo que lo va a resolver todo eso es un imaginario también muy ancestral en nuestras maneras de entender cómo relacionarnos con lo que no sabemos desde que desde el I Ching que con ¿cómo se llama esto? con tablillas de tortuga pues podían pensar que preveían todos los movimientos posibles de la naturaleza y de la acción hasta formas otras formas de adivinación de relación de anticipación de previsión etcétera acerca de los futuros en el fondo todo tiene que ver en cómo relacionarnos con lo que no sabemos que es de lo que va también escuela de aprendices ¿por qué nos da tanto miedo no saber? ¿y por qué entonces damos tanto poder adjudicamos sin relacionarnos de forma práctica y concreta con ello tanto poder a lo que pensamos que lo va a saber todo entonces es una proyección cultural en realidad sobre esto que llamamos inteligencia artificial que en realidad son una serie de algoritmos que pueden ser muy sofisticados aprender por sí mismos generan nuevas cajas negras porque no sabemos cómo aprenden etcétera pero en realidad lo que nos gusta pensar es que lo va a saber todo ¿por qué nos gusta pensar que algo lo va a saber todo? ¿por qué somos tan en el fondo tan por qué hay esta desconfianza del humano hacia sí mismo en la relación con el saber y por qué no nos atrevemos a no saber juntos ¿no? o por qué y entonces desde el algoritmo hasta hasta la práctica más más básica y más simple pueden ser elementos de ese de ese estar entre lo que sabemos lo que no sabemos lo que nos equivocamos lo que tenemos que rectificar entonces ahí ni me parece bueno ni malo ni nada para mí lo inquietante es esa proyección ¿no? y entonces esa sumisión nos va a decir todo tal como es ¿no? nos va a mostrar entonces incluso en términos éticos y políticos se están justificando va a decidir mejor ¿no? porque será más imparcial porque implicará más puntos de vista porque tendrá más datos bueno y si creamos condiciones para la confianza con la en y lo artificial con nosotros y lo que sea ¿no? pero a mí eso es lo que me produce más inquietud en ese momento después hay muchas cosas concretas en educación en no sé qué pero bueno eso como tantas cosas ¿no? yo tampoco los discursos así alarmistas me parecen que muchas veces alimentan más la impotencia y el miedo que una relación más concreta con la realidad una última hola yo iba a ser más o menos la misma pregunta ¿no? pero pensando ¿por qué crees que queremos saberlo todo? o sea creemos que a raíz de eso vamos a encontrar la felicidad o sea ¿en realidad es una búsqueda de la felicidad humana o hacia dónde vamos? yo diría dos respuestas muy rápidas y muy simples una la dice el dicho ¿no? de que saber es poder ¿no? entonces quien puede anticipar más cosas puede decidir antes o por los demás ¿no? entonces siempre ha habido un monopolio del conocimiento de la información del secreto de estado ¿quién iba a visitar a los oráculos? ¿no? iba al pueblo iba el general o el rey ¿no? o sea quien podía decidir si declaraba o no la guerra sigue siendo así en realidad ¿no? quien quiere manejar más información es quien se da más argumentos y por lo tanto también más poder para decidir sobre el destino y sobre las voluntades de los demás esto por un lado y después pienso porque en tiempos de crisis y eso ya digamos nos afecta a todas no saber algo o lo que hoy llamamos incertidumbre ¿no? vivimos en tiempos de incertidumbre es sinónimo de amenaza y eso no siempre es así es decir no en todas las épocas de la historia y tampoco no en todas las etapas de la vida la incertidumbre es sinónimo de amenaza muchas veces al revés hay momentos en el que no saber es al revés es sinónimo de descubrimiento de viaje de aventura de algo que está por hacer por vivir ¿no? de futuro abierto cuando el futuro es amenazante todo lo que no sabemos es algo que se vuelve peligroso entonces poder anticipar poder tener ¿no? de previsión de de información etcétera etcétera también parece que nos salva de ese peligro o sea yo diría que son estas dos dimensiones pues muchísimas gracias Marina y muchísimas gracias al público que nos ha acompañado hoy a los que nos verán asíncrona y ubicuamente en las redes manejas un concepto que tiene mucho que ver con esto último que decías ¿no? que es la neotenia y que viene bueno no lo manejas tú lo coges de entiendo que de la neurociencia que viene a decir que el cerebro es un órgano que está permanentemente inmaduro y por lo tanto permanentemente en viaje permanentemente en tránsito ¿no? que no está preparado como para que tenga un final y eso es muy hermoso pero es una metáfora súper bonita ¿no? exactamente es un órgano permanentemente inacabado y hay que disfrutar esa fragilidad esa incertidumbre aunque a veces nos corra con ansiedad hay que también gestionarla ¿no? pon un filósofo una filósofa en tu vida para las respuestas ya está el chat GPT para las preguntas para generar las preguntas tenemos a Marina Garcés y otros filósofos de cabecera que a los que seguiremos llamando en este laboratorio que nos gusta unir acción y teoría muchas más gracias encantada gracias 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 Gracias.